Somos siete o ocho familias, acá cultivamos todo lo que es verduras de hojas todo el año y durante la época de verano se mezclan, digamos, las frutas que son tomates, pimientos. Yo hago lo que es plantines, trabajo los invernaderos que están en el predio, a la vez tengo una parcela que trabajo por mi cuenta. Esta es lechuga, una variedad tropical, tiene más o menos 30, 35 días, es lo que hacemos acá. Por medio de Pro Huerta, bueno, sí he recibido bastante ayuda, tanto materiales, semillas. Y la huerta, sí, en general, nos relaciona a nosotros con las personas. El directo, el que venga la persona acá y quiere ver cómo la cortamos nosotros y cómo se la lleva. Uno se sienta a la mesa a comer su propia producción y come tranquilo porque está sano, porque sabe lo que hace. Y para mí la tierra es todo, te da todo.